¡Vamos! Vamos a tomar una limonadita, este calor ya se me va a matar Así quiero yo reanarte a mi lado, para refrescar en mi corazón Sirve limonadita para calmar mi sed, quiero yo refrescar en mi corazón Sirve limonadita para calmar mi sed, quiero yo refrescar en mi corazón Por estudios Carrasco Y para Pablo, Marlo, y Javi también, en la San Matías Así, así, con sabor Vamos a tomar una limonadita, este calor ya se me va a matar Así quiero yo reanarte a mi lado, para refrescar en mi corazón Sirve limonadita para calmar mi sed, quiero yo refrescar en mi corazón Sirve limonadita para calmar mi sed, quiero yo refrescar en mi corazón Sirve limonadita para calmar mi sed, quiero yo refrescar en mi corazón Sirve limonadita para calmar mi sed. Si te gusta la resurrección